En la más reciente sesión del Consejo Regional de los Lagos, en la que sus miembros encabezados por el gobernador Patricio Vallespin confirmaron su apoyo a la iniciativa que significa una inversión superior a los 1.500 millones de pesos. Con esto, se busca dotar a la Policía de Investigaciones con herramientas que permitan el reconocimiento facial y dactilar, con posibilidades de escalar la identificación a través de la voz e incluso el iris, ampliando la forma en que se trabaja actualmente en el control de identidad principalmente de migrantes en tránsito o residentes en Chile, utilizando el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica, APIS, ya operativo en las regiones fronterizas del norte de Chile. El financiamiento que nosotros estamos destinando a estos 1.572 millones, que dicho sea de paso, ahora el subsecretario está en reunión con los otros gobernadores regionales por Zoom para tratar de convencerlos de hacer esto, que nosotros ya estamos anunciando que queremos implementarlo, es hasta donde yo entiendo y lo puede ratificar don Erick Menay, por eso nos entusiasmamos, es para todos los controles fronterizos que tiene la región. Por tanto, estamos hablando de Futeleufu, estamos hablando de Alto Palena, estamos hablando de Opevio, estamos hablando de Cardenal Zamoré, con una instalación ahí fija, que va a tener esta triple tecnología, por decirlo de alguna u otra manera, más otros dispositivos que van a estar que ellos estimen pertinentes, e incluso puede estar a nivel de dispositivo manual en funcionarios de investigaciones que los pueden andar utilizando en lugares de pasos no habilitados, que también en otras regiones hay pasos no habilitados, que a veces hay pasos de gente, también pueden circular por esos lados, y también en las poblaciones de acá, para control cotidiano de identidad a través de este mecanismo que va a ser así, muy rápido. La inversión está asociada a los altos índices de inseguridad vinculados al crimen organizado, como también a aquellos delitos de alta connotación social, de los cuales no está exenta la región de Los Lagos, más aún considerando que ya se ha logrado la sentencia contra integrantes de células de organizaciones como el Tren de Aragua. A partir de este apoyo que se está dando aquí en la Gobernación, lógicamente que nos permite poder contar a nivel nacional con un equipo que va a trabajar de manera coordinada, sistematizada, y lo más importante es que tiene cuatro elementos, uno que es Huellas, dos que es reconocimiento facial, tres que es VoIP y también de manera escalada lo que es Iris, que eso también es una tecnología que también hay que ir implementando de manera escalada. ¿Qué permite con esto? Primero, mejorar lo que es la identificación y el enrolamiento de las personas que ingresan al territorio nacional, que ese es uno de los verdaderos problemas que está sufriendo nuestro país, el cual el gobierno y especialmente la Policía de Investigaciones de Chile y los gobiernos regionales se han impuesto como meta mejorar aquello para saber quiénes son los que están en nuestro país. Porque las dinámicas del control migratorio obedecen a tres líneas, que es que sea ordenado, que sea controlado y que sea regular. Por lo tanto, aquí estamos satisfaciendo el control. En segundo lugar, y muy bien lo dijo, esta herramienta va a permitir que cada una de las personas que son detenidas por la Policía de Investigaciones de Chile sean enroladas, por lo tanto vamos a tener certeza de la identificación de quiénes son. Y lo tercero y lo más relevante, desde la dimensión forense, cuando se haga algún levantamiento dactilar o un trozo de huella en un sitio de suceso, vamos a tener la posibilidad de hacer los análisis respectivos para hacer match con las personas que cometieron el delito, sobre todo si son extranjeros. Entonces yo creo que lo relevante de esto es que estamos creciendo, estamos mejorando, estamos maximizando las capacidades investigativas con una dimensión tecnológica y esto no se puede hacer solo. Desde su puesta en marcha será posible realizar la identificación de identidad de las personas con mayor velocidad, dejando tras el control que estábamos habituados a ver en la vía pública, en el que policías retienen a una persona para solicitar su documentación, comunicarse con su central de comunicaciones y recibir respuesta, sin tener la certeza absoluta de los datos que entrega el fiscalizado. Donde ya podríamos contar con esta implementación de nuevos sistemas tecnológicos, donde nos va a poder permitir identificar personas, enrolarlas y poder saber la identidad y muchas veces también poder esclarecer delitos y imputados con la identidad que corresponde. ¿Esto va a ser un proceso investigativo? Por supuesto, debe estar una tremenda herramienta para la ciudadanía, para los procesos investigativos que vamos a llevar a cabo como policía de investigaciones y se entiende que va a agilizar mucho más aún. Las investigaciones como policía de investigaciones de Chile vamos a llevar a cabo. Adicionalmente se contará con herramientas estacionarias que operarán en los principales pasos fronterizos o cuarteles, donde toda persona que ingrese al país será controlada, lo que permitirá su individualización con mayor agilidad, asegurándose a través de la base de datos de Interpol que el individuo es quien dice ser. El sistema Avis utilizará dispositivos de alta resolución para la captura de imágenes, las que luego se procesan para obtener características únicas de la mano a través de huellas, la palma y el canto, junto con dispositivos de igual calidad para la captura de imágenes del rostro e incluso la voz, usando micrófonos de alta calidad e interfaces que aseguran un buen registro, considerando que cada persona tiene rasgos faciales únicos, además de un tono y patrón singular de hablar. De igual forma se considera equipamiento integrado conexión satelital para despliegues en zonas aisladas y sin cobertura de celular, lo que generará mayor eficiencia a las fiscalizaciones. El plan incluye el financiamiento por cinco años para luego, vía ley de presupuesto, seguir el curso natural con recursos del Ministerio del Interior.